Bueno morracito, como andamos en este próximo video Por aquí es un éxito de Carlos y José Que se llama cielo azul, cielo nublado Está originalmente en el tono de sol mayor En acordeón de sol Así lo vamos a sacar En solo mayor, en acordeón de sol Si tienes acordeón de fa Esa posición sería fa Si tienes acordeón de mi, sería mi Esta canción yo la he tocado en estos tres acordeones En esas tres posiciones Es la misma Más que cambia de tono Es cantable en cualquiera de esos tres tonos Honestamente yo la he cantado con mi compadre Genaro Y dependiendo como la quieras cantar Si la quieras cantar en el tono original Que es este sol Ya este video, esta canción la tengo yo En acordeón de fa creo Y en otros, en sol también Pero lo hice hace muchos años Y no está en la misma calidad Así que quería hacerlo otra vez con una mejor visibilidad Obviamente con mejor Pues si verdad Que tiene mejor En general todo El video Así que ahí les va Cielo azul, cielo nublado De Carlos y José Y dice más o menos así Bueno pues así va Vamos a hacerlo ahora en tiempo En segmentos Déjenme Me acomodo aquí con esta silla Porque está medio A ver si hay cien gran ojo Ahí está Vamos Vamos a hacerle Comienza así Vamos a hacerlo en segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es este Ese Es Pues Son cuatro golpes Escúchenlo Para adentro Para adentro Para adentro Y luego Pues Pero va a ser saltadito Si ustedes ponen atención va Como que apenas La segunda parte como que apenas estaba Marcándolos, estaba jugando con los dedos Luego 3 Pues Una vez más Una vez más La vamos a ir a lo que es el adorno Vamos a hacerlo en segmentos del adorno El adorno primer segmento que vamos a hacer es En tiempos despacio Vamos a ir poniendo un poquito aquí el aire Porque va a estar dando calor El primer segmento es este que vamos a trabajar Vamos a ir a lo que es el adorno Vamos a ir a lo que es el adorno Próximo segmento que vamos a hacer es Ese es real Lo Y luego va a ir a lo que es el adorno Eso Un Dos Tres Y luego treneo Tres Esto Y esta Y esta nota Y esta nota Pues Un Dos Tres Y esta nota Y esta nota Y esta nota 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y cae para acá y luego finalmente 1, 2, 3, 4 y cae aquí ya sería ya comienza la canción es un adorno de segunda es cuestión de jugar nada más con el eso es un, 2, 3, 4 deslizados tienes que deslizar los dedos eso pues luego una vez más ya después voy a seguir el otro adorno de primera que es ya que ya los segmentos de lo que ya hicimos lo único que es diferente es esa parte es diferente lo demás es igual de un segmento de lo que hicimos anteriormente así que no hay quien desee repasarlo es es para adentro solo hace eso es lo que hicimos anteriormente ok ya después avienta otro gorro de segunda que es el mismo entonces luego y ya creo que lo demás tiene siendo lo mismo mismo adornos déjalo escucho de tus ojitos oh si si y si ya viene la música del medio que es la misma ya ya siguen los adornos de primera segunda son los mismos y ya después lo más sería lo que es la terminación sería re mi re do re mi pa sostenido y sol es una curva de sol que puede ser hacia afuera esta nota y esto y esto y si no para adentro básicamente es todo por ahí cielo azul cielo nublado espero que les ayude tengo casi todos los éxitos de Carlos y José aquí en el canal lo tengo ya está organizado en un playlist al igual que otros grupos como Ramón Ayala Cachorros, Cadetes Huracanes Tucanes Beto Quintanilla de todos lo tengo ya organizado cada uno en su playlist tengo para todos los acudiones sol, fa y mi este tengo teoría musical consejos musicales todo lo que ocupas para aprender a tocar en la curina aquí está y aparte ahorita en este ahorita es noviembre 7 de 2023 estoy haciendo videos de paga este es totalmente gratuito lo hice yo nomás porque me gusta la canción pero estoy haciendo también videos de paga si quieres por ahí una canción que quieras sacar que no puedes sacar o que necesitas ayuda o no está por ahí en YouTube o en otros canales comunícate conmigo por medio de Facebook búscame ahí con acordinistas 100% o si no Ricardo Barrera Acordeón en Facebook o en Instagram donde me puedan encontrar ahí nos ponemos de acuerdo ok saludos puro para adelante para adelante raza un saludo un saludo